Se vienen las vacaciones de invierno y Land Travel propone algunos destinos más que interesantes. Pero no vamos a ir directamente para agosto, que nosotros tenemos preparado un viaje que es muy bueno, que es Merlo y Villa Carlos Paz, juntos, haciendo tres noches en Merlo y dos noches en Carlos Paz. Contarás vos que conoces el lugar, ¿cómo es Villa Merlo? Villa Merlo es un lindo lugar para ir al microclima, es el tercer microclima del mundo, que eso es espectacular, es una ciudad muy tranquila, donde tiene muchas cosas pintorescas, más que nada se trata todo también del poeta Agüero, que es uno de los más conocidos, también el algarrobo, el abuelo, ahí también vamos a conocer lo que es en toda gran parte de la sierra de Córdoba y de San Luis, el valle Conlaram, y también lo que sería el filo serrano, que es la vista espectacular que tiene Merlo en sí, un paisaje tremendo. Y también cuenta la historia también de San Luis, que tiene ahí la parte nueva, que es la ciudad nueva, que es La Punta, donde tiene la imagen de lo que es la plaza, lo que sería la plaza 25 de Mayo de Buenos Aires, que sería la réplica con el Cabildo, que ya lo hemos visitado con otros grupos anteriormente, que es muy lindo visitarlo, que creería que ya este año ya lo estarían terminando ya la réplica de la plaza de Buenos Aires. ¿En Villa Carlos Paz qué van a hacer? En Villa Carlos Paz lo tradicional, que vamos a hacer todo lo que es el Dique Islao San Roque, vamos a hacer el recorrido a Tacosquín, todo lo que es el Valle de Punilla, también vamos a ir a visitar lo que es la Erosilla y otros lugares característicos de Carlos Paz, que son muy buenos de visitar en una época que es tremenda para disfrutarla en realidad. Tenemos el agrado de contar con la gente de la Promo 71, de Normal, que va a viajar este año con nosotros, las chicas les voy a mandar un saludo de paso, que se engancharon con este viaje, que yo sé que la van a pasar espectacular allá. Precio del viaje y fecha de salida, reiteremos. Y el precio del viaje está a un buen costo, que es 6.750 con media pensión, eso incluye desayuno, cena y unas excursiones que están incluidas también dentro del paquete. Estarían saliendo el día 9 de agosto, van a estar tres noches volviendo, repitiendo lo mismo, o sea, tres noches en Villa de Merlo y dos noches en Carlos Paz. Y también, aparte de las dos noches, vamos a aprovechar el tercer día para estar todo el día en Carlos Paz y hacer todas las últimas compras posibles, recorrer bien todo, así que a la gente lo esperamos para que disfruten este gran viaje.